Fue un fichaje más que criticado en Real Madrid, fue de menos a más en el club y se convirtió en el héroe y en una de las figuras más influyentes en la décima cuarta orejona del cuadro madridista. Pero ¿por qué razón es tan bueno este guardameta belga? Soy Goosewood y hoy te presento ¿Por qué rayos Courtois es tan bueno? La temporada 2021-2022 será una de esas inolvidables para el aficionado de Real Madrid, una campaña donde lograron levantar su Champions número 14, mientras que una de sus mayores figuras a lo largo de ese año fue sin duda el belga Thibaut Courtois. El guardameta internacional con Bélgica llegó a Real Madrid procedente del Chelsea en agosto del año 2018, cuando el conjunto español desembolsó la suma de 35 millones de euros por su traspaso, en búsqueda de darle competencia a un Keylor Navas que estaba en su mejor momento viniendo de levantar tres Champions al hilo. La llegada del belga trajo controversia al saber que una vez más tratarían de sacar al tico del pórtico merengue, con ello le costó en demasía a Courtois hacerse de un espacio definitivo en la oncena, teniendo algunas temporadas sumamente difíciles, donde no lograba convencer en su totalidad, con un rendimiento que si bien no era malo, no era el óptimo para lo que mostraba ser en clubes como Atlético de Madrid y Chelsea. Hasta el momento lleva la cantidad de cuatro temporadas en Real Madrid, de los cuales uno de sus primeros títulos lo consiguió en julio del 2020, cuando se proclamó campeón de la Liga de España, además de ganar su tercer trofeo Zamora, siendo este el primero con el uniformado merengue, al ser el portero menos batido de esa temporada. Desgraciadamente para él, la siguiente campaña fue bastante irregular en lo individual y para el equipo. La defensa no lo acompañaba, recibiendo diversas críticas, aunque siguió salvando en más de una ocasión al club cuando lo requirió. Su paso por Real Madrid ha ido de menos a más, le costó ganarse un puesto ante Keylor, pero una vez lo obtuvo no lo soltó nunca más, explotando su nivel en demasía en la ya finalizada 21-22. El belga es uno de los grandes responsables de que los merengues hayan ganado una nueva liga de campeones, puesto que Courtois sumó la cantidad de 59 atajadas a lo largo de la Champions League 21-22, el número más alto desde la temporada 2003-2004, siendo esto un registro que habla de que fue un completo muro bajo los tres postes, aunque también refleja que le llegaron bastante a lanzar a portería. Cabe destacar que prácticamente enfrentó a lo mejor de lo mejor en Europa. PSG, Chelsea, Manchester City y Liverpool son los clubes con mayor poderío ofensivo, y si bien lograron combatir al cancerbero de Bélgica, este también evitó que su equipo cayera sin haber peleado antes, lo que lo ha convertido en el mejor portero del mundo en estos momentos, además de ingresar para ser uno de los mejores futbolistas en todo el planeta, provocando que múltiples aficionados lo candidateen para la próxima terna por el Balón de Oro, donde si bien la tendría bastante difícil al competir con diversos jugadores de un muy buen nivel en esta temporada, no sería descabellado pensar que un portero por fin pueda ganar el trofeo más prestigioso, individualmente hablando. El muro belga quedó a las puertas de una Champions en 2014, cuando defendía los colores de Atlético de Madrid, y en donde precisamente su actual conjunto le amargó la fiesta en los últimos minutos de ese recordado encuentro. Tuvieron que pasar 8 años para que tuviera su tan ansiada revancha y teniendo un largo recorrido, el destino lo llevó directamente al frente de la vereda, donde sí pudo alcanzar la gloria europea. Courtois se ha metido en la historia de Real Madrid e incluso en la historia del fútbol de Europa, si bien la categoría que tiene no se discute, el día de la final dio un salto importante para consolidarse como uno de los mejores en definitiva. Es más, de hace mucho tiempo que no se valora tanto a un guardameta como se lo está valorando al belga, puesto que se metió de lleno en la candidatura para ganar el próximo Balón de Oro. Galardón, que se entregará el 17 de agosto del presente año, y si bien todo está encaminado para que su compañero Karim Benzema lo obtenga, Courtois le pone presión con su magnífica temporada. En lo personal, creo que llegó la hora de ampliar nuestra visión como aficionados. El fútbol no solo se compone por goles, guardametas como Courtois se deben valorar, ya que por salvadas como las que vimos a lo largo de esta Champions, Real Madrid logró ganar su décima cuarta orejona. Reitero que está difícil que se le entregue dicho trofeo individual, pero por lo menos el gigante portero de 30 años debería estar entre los tres candidatos finales para recibir el Balón de Oro. Se lo ha ganado en base a su rendimiento, siendo el héroe de Real Madrid en esta pasada final de Champions. Con esto finalizó el partido más importante de su carrera, siendo la figurante Liverpool, al salvar y contener las llegadas de los que nunca caminaran solos. En total registró nueve atajadas y dos despejes de los cuales la mayoría fueron claras llegadas de gol que pudieron cambiar el resultado de la final, pues siete de las nueve atajadas fueron dentro de su área y mientras iba avanzando el partido, más se iba achicando su arco mientras que su confianza iba en completo aumento. Fue elegido como el MVP de la final, con esto está construyendo su legado y de seguro irá por más en lo que le queda de carrera. Por ahora lleva seis títulos ganados con Real Madrid, de los cuales es la Champions el campeonato más importante en toda su larga trayectoria. Su mejoría es evidente y es que la realidad hay que esforzarse el doble si cualquier jugador en el mundo quiere batir a la mejor versión de Courtois. En síntesis, la 21-22 ha sido la temporada de Tibut Courtois, el héroe de Real Madrid. Sus números y atajadas hablan por sí solos, mientras que ya se proyecta lo que será los próximos años. Sin dudas le quedan cosas por pelear dentro del club, además de que su contrato aún le queda bastante de años para que finalice terminando en junio del 2026. Actualmente es el mejor cancerbero en todo el planeta y quién sabe si sigue rindiendo de esa manera para considerarlo dentro de los mejores en toda la historia. Solo está de Courtois en mantener su prime, siempre ha sido un gran guardameta, pero es ahora cuando más está destacando. Por otro lado, queda demostrado que tanto el fútbol como la vida existen revanchas, pues hace un par de años le tocó al belga sufrir una dura derrota en una final de Champions, cuando todo estaba a su favor. Tardó en volver a disputar esta clase de partidos y cuando menos se pensaba que tendría dicha oportunidad, fue cuando tomó la batuta de su equipo y evitó cada clara jugada que amenazaba a combatir su portería, convirtiéndolo de paso en el héroe de su conjunto y en una figura de admiración en todo el planeta del fútbol. Pero tú cuéntame, ¿de quién debería hablar en el próximo video de esta sección? Déjame tu comentario. Si te gusta el contenido del canal, apóyame con tu like y suscríbete. De acá te mando un saludo, un abrazo de gol y hasta pronto, futbolero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!